Primera instancia, recalcarles que la mejora regulatoria busca promover regulaciones de calidad que generen beneficios para la sociedad con menores costos, menores tiempos, reglas e incentivos ágiles y eficaces. Al final lo que buscamos es el desarrollo humano, el mejor nivel de desarrollo humano que le podamos dar a nuestras comunidades, a los municipios, a sus cantones e intendencias. La política regulatoria entonces son estrategias del Estado y en este caso de los gobiernos locales orientadas precisamente al cumplimiento de estos principios. Hay muchísima experiencia internacional y también nacional, además del trabajo que realizamos nosotros en la dirección de mejora regulatoria, que con el tiempo nos ha ido llevando a desarrollar prácticas, estrategias, asesorías para ustedes también. Y ustedes también a lo largo del tiempo han ido avanzando, o sea, el país ha avanzado mucho en esta dirección y en ese sentido es lo que busca este índice, ver precisamente esos avances y cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos todos. Básicamente entonces lo que vamos a medir es la capacidad regulatoria conceptualizada como el conjunto de condiciones que permitan la implementación de la política de mejora regulatoria. Por medio de tres pilares, tres dimensiones, la institucionalidad, las herramientas de mejora regulatoria y las acciones de simplificación administrativa que ustedes realizan. El índice tiene dos partes. Una parte que es que corresponde a nuestra revisión, a la revisión que realiza la dirección de mejora regulatoria en la cual ustedes no intervienen ahora, pero implícitamente ya han intervenido porque son precisamente las acciones que han realizado en los dos años anteriores y que nosotros vamos a revisar. Vamos a compilar y vamos a evaluar. Esa es una parte que ahorita les voy a contar, pero que nos toca a nosotros hacer. Y la segunda parte, que es la que ustedes nos van a suministrar a través del formulario que ya conocí. Entonces vamos a empezar con la parte que nos corresponde a nosotros y ahí ustedes van a ver incluso algunas pistas de cosillas que tal vez son oportunidades de mejora inmediata. Ya les expliqué eje de institucionalidad, que es la capacidad instalada, que permite la dirección y la aplicación de la política, las herramientas con las que cuentan para aplicar los principios establecidos en la ley 8220 y la simplificación administrativa, que básicamente son las acciones y avances que ustedes mismos han realizado en materia de reducción de la carga administrativa. Ok. Entrando en el primer eje de institucionalidad, lo que nosotros vamos a verificar primero. Y este es un tema que probablemente le recalquen ahorita. Hay la obligatoriedad de enviarnos, de comunicarnos y de parte de ustedes, en primera instancia, de nombrar al oficial de simplificación de trámites. Esta figura tiene que ser determinada por ustedes, tiene que ser nombrada, bueno, por las autoridades de los gobiernos locales, por las jerarcas y enviárnoslas a nosotros. Nosotros ya hemos enviado oficios, ya hemos enviado recordatorios y estamos a la espera de que todos los gobiernos locales completen este nombramiento. Quiero decirles que cada uno de estos ítems tiene un puntaje dentro de la encuesta y dentro de la encuesta, no dentro del índice. Y entonces, pues, hay ítems que son relativamente fáciles de cumplir, sin embargo, requieren que estén los documentos. En este caso se requiere, de manera legal, el nombramiento del oficial de simplificación de trámites. Igualmente, se requiere el nombramiento de la Comisión de Mejora Regulatoria Institucional, ambos vía oficio dirigidos al MED. Teniendo esos dos elementos, nosotros entendemos que recién están asumiendo las nuevas autoridades municipales, pero, digamos, es una obligación tener estos dos puntos debidamente cumplidos. El siguiente punto ya es un tema del pasado, es si tuvieron, si se realizaron asistencia, o sea, si participaron en capacitaciones que nosotros impartimos en los dos años anteriores. Ya, si no participaron, bueno, a partir de este año nosotros vamos a estar generando. Adelante. Perdón, Roger. Quiero hacer hincapié, antes de que pases al punto, en el punto uno y dos, porque si bien tienen que realizar una comunicación formal mediante oficio del nombramiento del oficial y de la Comisión, deben recordar que también tienen que hacer esa actualización en el perfil institucional del sistema trámites Costa Rica. ¿Verdad? No basta únicamente con enviar el oficio. Sí quiero hacer hincapié también en que en esta ocasión ha sido bastante costoso obtener respuesta de parte de las municipalidades. Lamentablemente no nos han dado respuesta a los oficios. Hemos hecho una tarea incansable de llamadas telefónicas a cada uno de los municipios. Ya ustedes saben lo que sucede. Muchas veces no nos responde en la central telefónica y no contamos con esa lista de oficiales y ya pues casi un mes ya que hayan ingresado las nuevas autoridades y no tenemos esta lista de oficiales de simplificación y de comisión. Por ende, no están actualizados los perfiles en el sistema y a ustedes se les va a evaluar estas dos variables y no van a contar con los puntajes porque los perfiles están desactualizados con información de los alcaldes anteriores y las comisiones anteriores. Yo les pido el favor de que tal vez puedan acercarse a los despachos de sus alcaldes, alcaldesas y puedan verificar que tengan ese oficio porque sabemos muy bien que todos lo recibieron, pero que por favor nos den una respuesta pronta. ¿Verdad? Para nosotros, si no responden, pues ese oficial va a ser el alcalde, pero ¿verdad? Nuestra comunicación sería con él, pero lamentablemente quedarían ustedes este, pues con esa, con esa, con ese puntaje en cero. ¿Verdad? Eso quería pues recalcarlo. Gracias, Roger y perdón por intervenir. Muchas gracias a usted, doña Mónica. Bueno, como les decía, el tema de las asistencias y capacitaciones es un tema que nosotros vamos a verificar. Es un tema del pasado, pero también los invita a la vez a estar atentos a las invitaciones que nosotros realizamos, que vamos a estar realizando este año, para diferentes temas relacionados con los planes de mejora regulatoria y con otros temas como catálogo de trámites, etc. Y entonces, para que ustedes estén atentos y ojalá puedan participar. El siguiente punto es que vamos a verificar el grado de nivel de control interno. Por ejemplo, este es un tema que es exógeno. Ustedes no tienen, digamos, ustedes la posibilidad de variarlo, ¿no? Sino simplemente el nivel que la Contraloría General de la República ha determinado que tiene cada uno de sus gobiernos locales. Si a nivel de experto, diestro, competente, novato o incipiente. Es decir, esta es una información externa a ustedes. Vamos a valorar, como bien acaba de indicar doña Mónica, ya está en el eje de herramientas, que no solo tengamos los oficios, como bien ella dijo, sino que además esta información sea consistente con el perfil del sistema trámites Costa Rica. Es decir, ustedes deben actualizar en el sistema trámite Costa Rica la información del oficial de simplificación de trámites y de la Comisión de Mejora Regulatoria, que sea consistente con los oficios que doña Mónica les acaba de recordar que deben enviar. Esa información la cruzamos y sí, ambos ítems tienen un puntaje. La página web de cada gobierno local debe contar con un enlace al sistema. Es una obligación y nosotros vamos a verificar eso. Ahora, aquí hay una ventaja para ustedes y el hecho de que ustedes estén participando en este taller, tal vez les da una pista adicional que otros compañeros no tienen, que otros colegas no tienen. Y es que nosotros estamos en el proceso de revisión, pero bueno, puede ser que cuando lleguemos a la revisión de estos temas en particular, ya estén subsanados. Entonces, ahí se las dejo. El siguiente tema es el punto 7, es otra vez del pasado, es la participación que hayan tenido ustedes mediante la evaluación costo-beneficio en el sistema de control previo. Es decir, ustedes, antes de emitir nuevas regulaciones o modificaciones a las existentes, deben someterlas al análisis y revisión nuestro a través del sistema de control previo. Nuevamente, si lo hicieron en el pasado, ahí va a estar reflejada la información y si no, invitarlos a que lo hagan. Lo mismo a nivel de su inventario de trámites, el inventario propio de trámites de ustedes debe estar debidamente reflejado en nuestro catálogo, bueno, en el catálogo nacional de trámites. Entonces, también este es un proceso que nosotros vamos a revisar cómo está en el momento en que hagamos la revisión. Igualmente, en el aspecto de la consulta pública, nuevamente en el módulo de control previo, vamos a revisar si las regulaciones han recibido el periodo de consulta pública requerido. Entonces, como ustedes ven, estos tres ítems, el 7, 8 y 9 corresponde a lo que ha sucedido antes y de ahora en adelante, pues, borrón y cuenta nueva, invitarlos a que cumplan con el control previo, con el catálogo nacional de trámites y con la consulta pública. Para el futuro, nosotros vamos a repetir este índice en el 2026. Entonces, los resultados de ahora van a ser un excelente punto de medición con respecto al avance que puedan tener en dos años. El tercer eje es el de simplificación administrativa. También, estas son las variables nuestras, o sea, las que nosotros medimos. Y la primera es el grado de cumplimiento con los planes de mejora regulatoria. En este caso, vamos a revisar el plan 2023 y los trámites que incluyó y el avance o los avances que se presenten a los planes 2024. Recordarles que este lunes 10 vence el plazo para el envío del segundo avance del 2024. Bueno, eso nosotros emitimos el reporte y en base a esos avances es que se califica este ítem. El punto 11 también es una revisión interna nuestra y lo que va a hacer es revisar el cumplimiento de los principios, de los principales o los principios más importantes a nivel de mejora regulatoria en sus propias propuestas, en las propuestas que ustedes han sometido a la revisión del sistema de control previo. Entonces, de acuerdo al cumplimiento de estos principios que están expresados ahí, es que se le otorga el puntaje a esta pregunta. Otra vez, esto es una revisión exposta, o sea, de lo que ya pasó. Vamos a revisar o a verificar el uso de la plataforma APC para el tema del trámite de permisos de construcción. Primero, si utilizan una combinación de los trámites en físico o si solamente utilizan trámites en físico o de otra plataforma que no sea el APC. Esa información nosotros la obtenemos de fuentes externas y hacemos el cruce. También vamos a verificar en el punto 13 si las compras públicas que han realizado utilizan el SICOP. Y finalmente, bueno, el sistema de compras públicas, ¿verdad? Y finalmente, ver el grado de involucramiento con los procesos de ventanilla única de apertura de empresas o ventanilla única de inversión. Este es un sistema que Procomer administra, pero también hay otras municipalidades, otras iniciativas, otros gobiernos locales que cuentan con ventanillas únicas, interinstitucionales, sobre todo para el trámite de licencias comerciales de bajo riesgo. Entonces, vamos a ver, digamos, si existe esta herramienta, este apoyo de ventanilla única y si el gobierno local lo utiliza. Bien, hasta ahí es lo que nosotros vamos a verificar primero o paralelamente, mientras ustedes realizan el llenado de la encuesta, a nivel interno. Y a partir de acá vamos a ver el formulario que ustedes ya tienen y cuáles son las preguntas. Antes, darles unas recomendaciones que yo creo que ya les adelanté. La primera es que ojalá puedan tener una carpeta digital. Nosotros no requerimos físicamente ningún documento, todo en forma digital, donde puedan ir ubicando todas las imágenes, los PDF, los documentos que ustedes consideren que nos puedan enviar. En este caso es mejor que sobre y no que falte, porque nosotros podemos hacer el análisis de algunos documentos que sirvan para evidenciar respuestas. Entonces, todo lo que ustedes consideren que es relevante y está relacionado con las preguntas, pueden enviarlo ahí, además de los documentos obligatorios. Descarguen ese instructivo y utilícenlo como un borrador. Ahí pueden ir poniendo las respuestas tentativas, las corroboran después. Si es que, digamos, alguno de ustedes se está incorporando, ya sea a la comisión o se está incorporando como oficial de simplificación y no conoció la gestión anterior, pues tengan ese borrador para que puedan corroborarlo corroborarlo con los anteriores miembros, con las actas, con lo que haya por ahí. Ahí mismo en el instructivo, si quieren, pueden pegarle imágenes, pegarle información. Eso lo manejan ustedes. Cuando ya hayan terminado, cuando consideren que tienen toda la información necesaria para las respuestas y todos los documentos, es cuando yo les recomiendo, antes del 30 de junio, ¿verdad? O hasta el 30 de junio, es cuando les recomendaríamos que entren a la plataforma y llenen el documento de un solo tirón. Ahí van a tener absolutamente todo listo, lo van a poder hacer de una sola vez y nos envían por correo al correo infotrámites arroba mail.go.cr la información adicional que se solicita. Estas son recomendaciones generales que los pueden ayudar a simplificar también este trámite de hacer la encuesta. Ok. Son tres ejes. El de institucionalidad es la pregunta concreta de si se cuenta o no con una oficina de información al ciudadano. Y esa pregunta tiene varias opciones. Si es plataforma, si es controlaría de servicios, si hay una persona, en fin, ustedes ahí pueden escoger la opción que es apegada a la realidad. Segundo, se cuenta con un programa de capacitación interna para los funcionarios sobre los alcances de la ley 82-20. Ok. En este sentido, no son las capacitaciones de las que hablamos antes, donde ustedes, o sea, las que nosotros organizamos u organizan externamente, otras instituciones, si ustedes hayan participado o no. Se refiere a que si el gobierno local tiene un programa o ha implementado un programa. La tercera pregunta, si se ha recibido durante el periodo de análisis quejas o denuncias de acuerdo o de conformidad con los procedimientos que establece la ley o con algún procedimiento interno que esté vinculado a trámites. Y la siguiente, igual, pero aplicada en el tema del silencio positivo, si han recibido al menos una solicitud de aplicación de silencio positivo. Básicamente eso es lo que complementa el eje de institucionalidad con la revisión nuestra y con lo que ustedes van a aportarnos. En el eje 2 de herramientas, precisamente con respecto al análisis costo-beneficio y el tema del control previo que deben realizar para la elaboración de nuevas regulaciones o modificación de las regulaciones existentes que tengan trámites y requisitos, nosotros queremos saber si ustedes cuentan con un manual de procedimientos o con un proceso o con una sistematización que les permita realizar este análisis costo-beneficio y que sea estándar, o sea, que se repitan los procesos, que se analicen las variables, etc. O si cada nueva regulación que pretenden implementar o ajustar se analiza, digamos, en su momento con las variables que se consideran en ese momento. Entonces queremos saber si existe un proceso establecido. La siguiente pregunta que está relacionada también, por supuesto, que para que el catálogo nacional de trámites nuestro, que está en nuestro sistema, esté actualizado, ustedes deben contar, pues deben tener claramente identificados cuáles son los trámites. Bueno, queremos saber si tienen efectivamente el inventario de trámites. Y bueno, ahí esa pregunta tiene la opción de que si lo tienen completo o si está más o menos completo, de forma parcial, o si del todo no está. Difícilmente del todo no esté, pero bueno, la opción está. Igualmente, la actualización del catálogo, lo que pretendemos en esta pregunta 7 es entender la frecuencia, o sea, es entender si ustedes están, digamos, tienen la buena práctica de que cada vez que se implementa un nuevo trámite, ustedes consideran que deben actualizarlo, o ustedes realizan más bien la actualización en el catálogo de forma inmediata, o si a veces lo hacen, o si del todo, pues no tienen por ahí apuntado que tienen o que deben hacer esta actualización cada vez que se emite una nueva regulación. Un nuevo trámite. Ok, en el eje 2, que es de herramientas, lo que medimos es el riesgo asociado a la gestión de mejora regulatoria, y ese es un tema que ustedes deben consultarle a los compañeros y compañeras que se encargan de la evaluación del sistema específico de valoración del riesgo, del SEBRI. Entonces, lo que les deben consultar es si se ha identificado algún riesgo asociado a la gestión de mejora regulatoria. Dice gestión del sistema, pero para no confundir con nuestro sistema, es a la gestión, al manejo de la mejora regulatoria a nivel de la institución. Entonces, eso es lo que estamos buscando en esa pregunta. La pregunta 9 de herramientas consiste en si ustedes... Esa es una pregunta muy importante que estamos incluyendo en este índice, digamos, por primera vez como pregunta específica, y está relacionada con la participación de los actores externos, de los municipios, de las organizaciones comunales, de los ciudadanos, de las cámaras que haya en el cantón o la intendencia, y lo que queremos saber es si el gobierno local cuenta con algún mecanismo formal o en sus manuales de procedimientos o algo que indique que promueva la participación de los actores interesados en la discusión de política regulatoria local. Le voy a poner un ejemplo, cuando los consejos de distrito a veces emiten los procesos de presupuestos participativos o cosas así, bueno, si hay precisamente algún mecanismo formal que institucionalice la participación ciudadana. Eso es lo que estamos buscando en esta pregunta 9, conocerlo, ¿verdad? El tercer eje, que es el de la simplificación administrativa, son consultas puntuales, por ejemplo, si se ha realizado al menos una mejora en sus trámites mediante la implementación de acciones de simplificación que reducen la carga administrativa. Y vean ustedes que en esta pregunta no estamos preguntándoles si lo han hecho a través del sistema de planes de mejora regulatoria nuestro. Simplemente si lo han realizado o no. Obviamente nosotros vamos a verificar los que hayan pasado por el sistema de trámites Costa Rica por planes de mejora regulatoria. Pero aquí lo que queremos saber es si han realizado al menos una. Para poder saber en la pregunta 11, si al realizarlo han utilizado nuestra guía de planes de mejora regulatoria. Si la han utilizado, pues ahí queda. Pero si no se han utilizado, se les van a abrir unas opciones para indicarnos si es que no conocen la guía, si no tienen acceso, si es que ustedes tienen una guía propia. Y bueno, esas van a ser las opciones que ustedes nos van a poder decir. Y eso es lo que queremos saber. La pregunta 12 es si se cuenta al menos con algún convenio de cooperación interinstitucional que les permita accesos a bases de datos, a información que pueda ayudar para la gestión y actualización de trámites. Y puede ser, por ejemplo, acceso a registro o acceso a cualquier otra base que les permita a ustedes, recatastro, realizar, digamos, los análisis internos para la prestación de los servicios. Cuando ustedes realizan algún tipo de creación de alguna nueva regulación, de algún nuevo trámite, lo que sea, a nosotros nos interesa conocer si ustedes han implementado la evaluación exposte de esa regulación. Es decir, si le han dado seguimiento mediante algún tipo de monitoreo o evaluaciones del impacto para verificar que los objetivos que se plantearon previamente, si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, etc. Eso es lo que queremos saber. Nosotros también estamos ahora, justo en este momento, desarrollando un proceso de evaluación exposte para regulaciones, para todo tipo de regulaciones, de las que nosotros analizamos, y queremos saber si ustedes, de oficio, implementan este análisis exposte de resultados. Ok. Pregunta 14. Exacto. Se cuenta con una base de datos. Se ha entendido bien. Perdón, por ahí hay un microfonillo abierto. Gracias. La pregunta 14 es que si se cuenta con una base de datos actualizada donde se registren las solicitudes de licencias comerciales, nuevas renovaciones, traspasos, los plazos y las resoluciones finales. Ayer, en el taller de ayer, un compañero nos decía, bueno, nosotros tenemos un sistema que no necesariamente se llama exactamente así como ustedes dicen ahí, pero que nos da esta información, nos da plazos, nos da los listados de los tipos de licencia, etcétera, y obviamente la resolución. Entonces, sí, lo importante es entender si tienen un sistema, si esta información se sistematiza y si ustedes pueden obtener los datos. Lo que nos interesa es saber si pueden medir tiempos, resultados, etcétera. Ahora, podría ser que se les complique tener todos los tipos de licencias comerciales y podría ser, por ejemplo, que los plazos sean una variable muy amplia, como por ejemplo en la pregunta 15, cuando pedimos el promedio de días de resolución de licencias. Ahí depende precisamente de la calidad de la información que tengan ustedes, si nos pueden suministrar, digamos, separada por tipo de licencia o si tienen todo el global de todas las licencias, ya eso depende del grado, digamos, de sofisticación del sistema y de la base que tengan. Pero aquí lo que nos interesa es saber si tienen en la pregunta 14 y que nos den el promedio. Si nos quieren dar dos o tres promedios de acuerdo a categorías, perfecto. Bien, la pregunta 16 es una pregunta que estamos tomando de un índice que calculaba la Contraloría General de la República, el índice de transformación digital, no lo está calculando, por lo menos los últimos tres años no lo ha hecho. Sin embargo, nos parece una pregunta muy valiosa, sobre todo hoy en día, donde la digitalización, digamos, es parte de todos los procesos. Y lo que queremos conocer es, y es algo que ustedes deben consultar en planificación o a los jerarcas, en fin, dependiendo de cada apartamento y de cada gobierno. Si la planificación estratégica institucional cumple A, B o C. A es que si del todo no incorpora objetivos, líneas de acción o metas relacionadas con digitalización y transformación digital. La opción B es que sí incorpore objetivos, líneas de acción o metas relacionadas con la digitalización. Y la C es que incorpore objetivos, líneas de acción o metas relacionadas con la transformación digital. Entonces, les repito, es algo que no necesariamente ustedes tienen que saber, pero que pueden consultarle al departamento de planificación, la unidad, lo que corresponde a cada gobierno local, o la persona que lleve el proceso de planificación. Bien, llegamos a la última pregunta, que es la pregunta, digamos que nos han reclamado algunos compañeros previamente, ¿verdad? Que es una pregunta que tiene una trampita, pero no es que tenga una trampita, es que nosotros queremos saber qué tan alineados están las acciones de simplificación que a nivel de la dirección de mejora regulatoria del ministerio consideramos que son las cinco que generan mayor impacto en la ciudadanía con las que ustedes han implementado en las mejoras regulatorias que han realizado en los pasados dos años. Entonces, les vamos a dar, o les estamos dando en el formulario, y en el instructivo está una lista de veintidós acciones de simplificación y ustedes van a decirnos cuáles de esas veintidós son las que han considerado cuando han tomado la decisión de emitir alguna nueva regulación, mejorar o simplificar algún trámite, etcétera, etcétera. Entonces, algunos nos dicen, bueno, es que si yo hubiera sabido cuáles eran las de ustedes, las hubiera puesto, bueno, claro. Se trata de entender, no tanto de castigar o no, sino de entender qué tan alineados estamos a nivel, digamos, de lo que nosotros consideramos que es un criterio experto con la realidad de ustedes reguladores, que son los que implementan las políticas día a día en sus gobiernos locales. Entonces, ese es el sentido de esa pregunta. Ahorita, vamos a hacer una pequeña pausa y podemos ver las veintidós acciones en el formulario. Vamos a ver qué más tenemos. Ok, entonces voy a hacer una pequeña pausa. En este momento voy a dejar de compartir y encender la cámara un toquecito. Ahora sí. Hasta aquí el formulario, las preguntas. Podemos ver el formulario en un momento, pero antes de verlo, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna observación, si ha quedado claro. Adelante, Eugenín. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bajito, pero sí. Gracias. Yo trabajo en la Municipalidad de Turrialba en la Contraloría de Servicios. Ajá. Tenía varias consultas. Bueno, una del chat, ¿verdad? Que yo solicité si iban a pasar la grabación, pero no veo el link, ¿verdad? Para poderme registrar. Ah, no es el link. El link del formulario ya está al principio, pero si quiere lo vuelvo a copiar. Ah, sí, yo lo revisé al principio, pero no me aparece. Y porque yo entré a las 9, dice que a las 9 y 5, pero aún así no lo veo. Entonces yo, y como sí tengo interés en la grabación, ¿verdad? Y en la presentación, aún así no lo sigo viendo. No sé qué será. Tal vez será lo mío. Déjame ver. Esaño, porque sí está. Sí está el enlace y sí está ahí donde dice muy buenos días. Sí está el enlace. Pero, hey, Roger, si quieres lo volvés a pegar aquí. De acuerdo. Aún así, el saludo tampoco a mí me parece. Entonces debe ser porque yo aquí, si no me dice la grabación, y yo empecé a las 9, ¿verdad? Y aún así debe ser que tal vez a mí no lo he registrado. Esa es una. Después, nosotros en la municipalidad de Turrialba sí llevamos todo el proceso de la ventanilla única de inversión, WIC, pero no se está utilizando. Cuando tengamos que responder, podemos decir que estamos en proceso o decimos que del todo no, porque sí todo lo llevamos con el mail, ¿verdad? Pero no se inunció el proceso del trabajo que hay que hacer meramente con la patente comercial, ¿verdad? Esa era una de mis preguntas. Después, otra pregunta que inclusive me las acaba de hacer la Mideplan, ¿verdad? Sobre el informe de nosotros de Contraloría de Servicios, era que incluyéramos todo lo que hacíamos con el mail, ¿verdad? En el catálogo. Yo le contesté que nosotros sí hemos hecho, ¿verdad? Lo que son encuestas por la parte mía y todo eso, pero que nosotros apenas vamos a empezar el proceso con ustedes, a pesar de que siempre nos han invitado, ¿verdad? Este, con el proceso del catálogo. Entonces, sería que para este año ya nosotros entonces no lo incluiríamos, ¿verdad? Porque apenas vamos a empezar, creo que con ustedes. Y luego, otra, cuando dicen en el primer eje, de la actualización de datos, eso, hay que meterse a la página o cómo se hace la actualización de datos de la información para poder pasar a los tres, a las tres, este, diría uno ya haber procesado la primera parte del primer eje. Y luego, yo tengo varias, ¿verdad? De quejas que recibo, pero de silencio positivo. En el caso mío, yo no tengo que son las quejas que recibo, pero sí tendría que preguntarle a la administración si en algún momento llegó uno de silencio positivo para hacérselos llegar. Esas eran parte de mis consultas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Eugenie. Doña Mónica, ¿o se quiere referirse a alguna de esas consultas de Doña Eugenie? Al final me voy a referir. Muchas gracias. Bueno, intento entonces contestarle. La que tiene que ver con el catálogo, efectivamente, y qué bueno que van a comenzar a utilizarlo. Digamos, la información del pasado es que no estaban los trámites o no lo utilizaron, pero bueno, la invitación es a que lo utilicen. Con respecto a la ventanilla única, yo quisiera que usted, en el documento que nos tiene que enviar, nos explique bien el tema de que ustedes iniciaron el proceso, de que en este momento está detenido y entender por qué para nosotros hacer la valoración correspondiente. Efectivamente, tiene que consultar a los compañeros encargados de recibir las quejas y la aplicación de silencio positivo para poder informarnos apegada a la realidad lo que sucedió. No tienen por qué ustedes tener, como les decía, no tienen por qué tener ustedes toda la información y la idea precisamente es que puedan consultarles a las personas que sí la tienen. Y con respecto a lo que usted consulta de actualizar información, me queda la duda si es que de casualidad usted no tiene, bueno, podríamos revisarlo nosotros tal vez, pero si usted es que no tiene acceso al sistema de trámites Costa Rica, si es que nunca ha accedido o si son parte del sistema. Sí, este, como le digo, nosotros, ustedes siempre nos han mandado, soy consciente de que, de hecho, yo he llevado capacitaciones con ustedes de esto, ¿verdad? Porque estoy parte de la comisión, pero no estábamos realizando ningún trabajo. Pero entiendo de que, este, no, nunca nos hemos involucrado en la parte del sistema para poder llenar información. Sí entiendo que si se mandó el oficio, ¿verdad? De quién es la persona encargada, quién es la comisión, pero ya para actualizar datos, como decía doña Mónica, yo entiendo de que, y es lo que le aclaro, que si hay que meterse a la página para hacer ese, porque entiendo que ese sí no se ha hecho. Efectivamente, doña Ollani, hay que ingresar al sistema de trámites Costa Rica y conocerlo, familiarizarse con él, hay que tener o contar con los diferentes tipos de usuarios que tiene el sistema, se requiere un administrador institucional que es importante de la municipalidad, se requiere un gestor y el oficial de simplificación también debe tener un usuario. Entonces, yo en este momento no le voy a, no le voy a decir qué podemos hacer con usted, con el caso particular, porque me parece que es un tema que debo ver con mi jefatura, con mi amiga Mónica y analizarlo en particular, pero sí se requieren esos accesos y ese involucramiento de por lo menos, yo diría que por lo menos tres personas para identificar esos tres usuarios que hagan lo que hay que hacer en el sistema y parte de eso es actualizar información y otros temas como, digamos, subir los planes de mejora regulatoria, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que le dejo con gusto. Gracias, doña Mónica. Sí, bueno, doña Eugenie, ya en muchas ocasiones he conversado con usted vía telefónica, ya sabemos cuál es la situación de la municipalidad de Turrialpa, yo creo que aquí, ¿verdad?, está quedando en evidencia pues varios de los incumplimientos que tiene la MUNI con respecto a las herramientas de la ley 8220, me alegra escuchar que la Contraloría General de la República esté haciendo pues o retomando estas evaluaciones que hace de las municipalidades porque es una alerta que ya pues como municipalidad tienen que empezar a trabajar en el registro de sus trámites, en el catálogo nacional de trámites para esta evaluación pues usted tiene que responder tal cual está la municipalidad, ¿verdad?, ¿cómo está?, hay estos aspectos de actualización de la plataforma, pues bueno, la revisión que nosotros haremos, bueno, la municipalidad no estará, ¿verdad?, si bien usted puede mandar en este momento algún correo indicando cuál es el administrador, tendrían que correr bastante para poder tener esa información y si en el momento que el compañero Roger esté pasando por la municipalidad de Turrialpa y está la información pues muy bien va a obtener ese puntaje, pero si pasa y no tienen esa información, actualizada, pues lamentablemente pues no obtendrían el puntaje, ¿verdad?, solamente pues podría indicarle eso, ya si usted quiere algo más, creo que no es en la sesión para hablar del tema, ¿verdad?, ya si quiere una sesión por aparte, pues con mucho gusto podemos tener otra reunión, eso sería. Gracias. Gracias, doña Mónica, gracias, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda o comentario? Doña Ivette, doña Ivette. Adelante. Roger, ¿no lo escuchamos? ¿no lo escuchamos? ¿no lo escuchamos? doña Ivette. Y precisamente estaba escuchando a Jenny y ante todo la respuesta que le dio don Roger y doña Mónica, ¿verdad?, quiero pues comentarles que nosotros, como ustedes ya saben, estamos empezando acá, pero de nuestra parte es ponernos al día, ese es el compromiso y aprovechar todas estas capacitaciones, todas las asesorías que ustedes dan, sé que Eugenie está muy en todas con eso y de mi parte pues tiene todo el apoyo y vamos a tratar de hacer las cosas de una mejor manera. Muchas gracias. Me alegra mucho escuchar eso, doña Ivette, y que tengan el apoyo de la vicealcaldesa, de los jerarcas, marca una diferencia bastante importante en los procesos de mejora regulatoria, así que le agradezco mucho que usted esté aquí presente, que esté escuchando nuestras capacitaciones y que esté apoyando al personal de la municipalidad. Gracias. Gracias. Doña Marta, doña Marta Monge, directora de la dirección de mejora regulatoria, adelante. Hola, buenos días a todos y todas, bueno, gracias a Mónica, Roger y a todo el departamento de apoyo institucional. Y bueno, aprovecho también la intervención de doña Ivette para agradecerle de verdad la importancia que le está dando a esos temas. La presencia de ella en esta capacitación es una muestra de la relevancia que pareciera que va a tener el tema de mejora regulatoria para la municipalidad de Turrialba. Doña Ivette, muchas gracias, le reitero el ofrecimiento de Mónica, de Roger y de toda la dirección de mejora regulatoria de acompañarlos y apoyarlos en los procesos que sean necesarios. Con el tema de la BUI, también nosotros hemos venido viendo que algunas municipalidades, pese a que tengan convenios y que tengan los sistemas instalados, no han empezado con el uso de la herramienta y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho de que usen la herramienta, de que usen este sistema de la ventanilla única de inversión y bueno, reiterarle, si en algo podemos ayudarle, cuente con ello. No sé si ya la municipalidad Turrial hizo la designación del oficial de simplificación de trámites, pero bueno, si no lo han hecho, recordarles que también eso es una de las obligaciones que la ley 8220 señala. Y bueno, nuevamente, muchas gracias y gracias a todos también los que están aquí conectados hoy. Muchas, muchas gracias, doña Marta. ¿Alguien tiene, ah bueno, de la municipalidad de Narango? Nos agradecen la capacitación. Si no hubieran más comentarios o más consultas, voy a ver. Lo que quisiera verificar es que nos están indicando que no les está sirviendo el enlace para registrarse. Le estoy pidiendo a Meli que nos verifique. Ah bueno, no, Meli dice que sí le abrió a ella. Entonces, a los compañeros de Lepanto, tal vez, revisar sus temas internos de tecnologías de información porque sí, sí está, sí está funcionando el enlace. Don Alexander, podría, podría usted abrir este último que acabo de pegar en el chat. Buenos días. Hola. He estado, he estado tratando de abrirlo pero no, no me lo permite. Sí, que algunos y otros sí. Qué extraño, ¿verdad? Algunos y otros no. hagamos una cosa. Ya, ya, ya me permitió, ya me permitió, tal vez es, es que hay que darle tiempo, tal vez. Ah, ok. Está bien. En todo caso, por ahí están pidiendo el correo y yo voy a poner el correo para que ustedes cualquier duda, cualquier comentario o si no se pudieron, digamos, inscribir, inscribir. Y lo hagan por esta vía, ¿de acuerdo? Voy a colocarlo yo, es infotrámites arroba make.go.cr Ese es nuestro correo, todos saben que ese es nuestro medio de comunicación. Perfecto. Yo lo puse en el chat. Ah, ya lo pusiste. Ah, bueno, yo también lo puse, ya de nuevo, no vi. Muy bien. Cualquier consulta, compañeros que tengan, no duden en comunicarnos, indicarlo a infotrámites, a veces la pequeña duda puede ser, pues, positivo o negativo en la evaluación. Nosotros creemos que estos esfuerzos de estos talleres van a dar un gran valor agregado a la completitud de la encuesta. Así que, siéntanse en la libertad de comunicarse con la dirección, con el departamento que estamos, pues, para ayudarlos. De verdad que muchísimas gracias por este espacio que se han tomado para recibir este taller. A nosotros, pues, nos complace mucho contar con la participación de las municipalidades. Son, para nosotros, sumamente importantes en todo este proceso que queremos, pues, continuar. Ustedes saben que anualmente siempre establecemos cronogramas de capacitación y próximamente y próximamente estamos esperando esta lista de oficiales de simplificación de trámites para poderles convocar, darles una bienvenida a estos oficiales que nuevos o no, pues, siempre es importante y siempre tratamos de hacer un refrescamiento y empezar con los procesos nuevamente de capacitación de todas las herramientas, tanto catálogo como planes de mejora regulatoria. Igual, en agosto aproximadamente estaríamos dando el taller de planes de mejora regulatoria, lo estaría dando el compañero Roger, porque recordemos que en octubre hay que subir el plan de mejora regulatoria al sistema. Entonces, por eso en agosto para que tengan todo el mes de septiembre para elaborarlo. Ese es un anuncio publicitario. Sin más, que tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana y muchísimas gracias de verdad por haber participado de este taller. Eso sería. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, Roger. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.